Christmas, la Navidad Midnight, medianoche Christmas cake, el pastel de Navidad Candles, las velas To open presents, abrir los regalos Christmas cards, tarjetas de Navidad Christmas cards, tarjetas de Navidad Christmas break, las vacaciones de Navidad Christmas break, las vacaciones de Navidad Las vacaciones de Navidad Hot cocoa, el chocolate caliente Hot cocoa, el chocolate caliente To bake cookies Hornear galletas Hornear galletas Hornear galletas Hornear galletas Wrapping paper, el papel de regalo Wrapping paper, el papel de regalo El papel de regalo New Year's Eve La noche vieja La noche vieja La noche vieja La noche vieja Family Family La familia Family La familia La familia La familia Countdown. Cuenta regresiva. Calcetín de Navidad. Calcetín de Navidad. Calcetín de Navidad. Christmas Eve. La Nochebuena. La Nochebuena. Christmas Eve. La Nochebuena. La Nochebuena. Shortbread with Nuts. Las Mantecados. Las Mantecados. Shortbread with Nuts. Las Mantecados. Las Mantecados. Toys. Los Juguetes. Los Juguetes. Toys. Los Juguetes. Los Juguetes. Christmas Tree. El Árbol de Navidad. El Árbol de Navidad. Christmas Tree. El Árbol de Navidad. El Árbol de Navidad. Popcorn. Palomitas de Maíz. Palomitas de Maíz. Popcorn. Palomitas de Maíz. Palomitas de Maíz. Holly. Acebo. Acebo. Holly. Acebo. 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 Gifts. Los Regalos. Los Regalos. Gifts. Los Regalos. Los Regalos. Christmas Day. El Día de Navidad. El Día de Navidad. Christmas Day. El Día de Navidad. El Día de Navidad. Potatoes. Las Patatas. Las Patatas. Potatoes. Las Patatas. Las Patatas. Christmas Hat. Gorro de Navidad. Gorro de Navidad. Christmas Hat. Gorro de Navidad. Gorro de Navidad. Candy. Dulces. Dulces. Candy. Dulces. Dulces. slay el trineo slay el trineo ornaments los adornos Christmas wreath la corona de navidad Christmas wreath la corona de navidad la corona de navidad Santa's helper el ayudante de santa el ayudante de santa Santa's helper el ayudante de santa el ayudante de santa reindeer los renos los renos reindeer los renos los renos Christmas shopping las compras de navidad las compras de navidad Las compras de Navidad To cook Christmas dinner Hacer la cena navideña Hacer la cena navideña To cook Christmas dinner Hacer la cena navideña Hacer la cena navideña Seafood Los mariscos Los mariscos Seafood Los mariscos Los mariscos Shepherds Pastores Pastores Shepherds Pastores Pastores To decorate Decorar Decorar To decorate Decorar Decorar To gift wrap Envolver los regalos Envolver los regalos To gift wrap Envolver los regalos Envolver los regalos Holidays Los días festivos Los días festivos Holidays Los días festivos Los días festivos Chimney La chimenea La chimenea Chimney La chimenea La chimenea Fireplace Chimenea Chimenea Fireplace Chimenea 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 El tronco El tronco de navidad El tronco de navidad Gift exchange El intercambio de regalos El intercambio de regalos Gift exchange El intercambio de regalos El intercambio de regalos Sleigh bells Cascabeles de trineo Cascabeles de trineo Sleigh bells Cascabeles de trineo Cascabeles de trineo Gingerbread man El hombre de gengibre Gingerbread man El hombre de gengibre El hombre de gengibre Ham El jamón Ham El jamón El jamón To wish Desear Desear To wish Desear Desear To celebrate Celebrar Celebrar To celebrate Celebrar Celebrar Mittens Manoplas Manoplas Mittens Manoplas Manoplas Midnight mass La misa del gallo La misa del gallo Midnight mass La misa del gallo Mistletoe El muérdago El muérdago Mistletoe El muérdago El muérdago Soup La sopa La sopa La sopa La sopa La sopa Chestnuts Las castañas Las castañas Las castañas Chestnuts Las castañas Las castañas Las castañas North Pole El polo norte El polo norte North pole El polo norte El polo norte Stable Establo Establo Stable Establo Establo Elf El elfo El elfo El elfo El elfo El elfo Ribbons Cintas Cintas Ribbons Cintas Cintas Carols Los villancicos Los villancicos Carols Los villancicos Los villancicos Christmas party La fiesta de Navidad La fiesta de Navidad Christmas party La fiesta de Navidad La fiesta de Navidad Christmas Eve Nochebuena Nochebuena Christmas Eve Nochebuena Nochebuena Happy Holidays Felices fiestas Felices fiestas Felices fiestas Happy holidays Felices fiestas Felices fiestas Snowflake Copo de nieve Copo de nieve Snowflake Copo de nieve Copo de nieve Festivities Las festividades Las festividades Festivities Las festividades Las festividades Garland La guirnalda La guirnalda Garland La guirnalda La guirnalda Chocolates Los chocolates Los chocolates Chocolates Christmas decorations Decoraciones navideñas Decoraciones navideñas Poinsettia Flor de pascua Flor de pascua Poinsettia Flor de pascua Flor de pascua Apple cider Cidra de manzana Cidra de manzana Apple cider Cidra de manzana Cidra de manzana Christmas spirit El espíritu navideño El espíritu navideño Christmas spirit El espíritu navideño El espíritu navideño Mashed potatoes El puré de patatas El puré de patatas Mashed potatoes El puré de patatas El puré de patatas Bow El moño El moño Bow El moño Ribbon El listón El listón El listón Ribbon El listón El listón Christmas lights Las luces navideñas Las luces navideñas Christmas lights Las luces navideñas Las luces navideñas Wreath 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 La corona Nougat candy el turrón nougat candy el turrón el turrón snowman el muñeco de nieve el muñeco de nieve snowman el muñeco de nieve el muñeco de nieve to unwrap desenvolver desenvolver to unwrap desenvolver desenvolver gingerbread house la casa de jengibre la casa de jengibre gingerbread house la casa de jengibre la casa de jengibre rice pudding el arroz con leche el arroz con leche rice pudding el arroz con leche stuffed animal un animal de peluche un animal de peluche stuffed animal un animal de peluche un animal de peluche to gift regalar 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 to gift regalar regalar snow la nieve la nieve snow la nieve la nieve christmas sale ofertas de navidad ofertas de navidad christmas sale ofertas de navidad ofertas de navidad christmas dinner la comida de navidad la comida de navidad christmas dinner la comida de navidad la comida de navidad to enjoy disfrutar disfrutar to enjoy disfrutar disfrutar stalking el calcetín navideño el calcetín navideño stalking el calcetín navideño el calcetín navideño turkey el pavo el pavo turkey el pavo el pavo happy new year próspero año nuevo próspero año nuevo happy new year próspero año nuevo próspero año nuevo star la estrella la estrella star la estrella la estrella nougat el turrón el turrón el turrón nougat el turrón el turrón tinsel el oropel el oropel tinsel el oropel el oropel sled trineo 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 nutcracker el cascanueces el cascanueces nutcracker el cascanueces el cascanueces winter invierno invierno winter invierno invierno diciembre 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 belles las campanas las campanas belles las campanas las campanas fruit cake un pastel de frutas un pastel de frutas fruit cake un pastel de frutas un pastel de frutas eggnog el ponche de huevo el ponche de huevo eggnog el ponche de huevo el ponche de huevo merry christmas feliz navidad feliz navidad merry christmas feliz navidad feliz navidad cookies las galletas las galletas cookies las galletas las galletas candy cane el bastón de caramelo el bastón de caramelo candy cane el bastón de caramelo el bastón de caramelo la traveled un pastel de caramelo o los premis el transit Faith 거든요 los EN 6 eres оки sch